¿Se imaginan ustedes un mundo sin Balzac, sin Baudelaire, sin Zola? ¿Se lo imaginan sin Dostoyevsky, Chekhov o Tolstoy? ¿Y sin García Márquez, Gabriela Mistral o Pardo Bazán? ¿Y sin Shakespeare? ¿Y sin Cervantes? ¿Se lo imaginan? Sin todos estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han alimentado nuestros sueños. Sin tantos escritores y escritoras con los que hemos reído, hemos llorado, hemos sufrido, hemos amado. Sin esos hombres y mujeres que nos han hecho crecer, que han hecho de nosotros parte de lo que somos, que forman parte ya de nuestras vidas. Pues de esto vamos a hablar hoy. Del poder de la lectura, de su capacidad para ponernos en el lugar del otro, de su importancia en la educación del individuo y en el progreso de las sociedades. España y Madrid han cambiado mucho en muy poco tiempo y hoy quizá nos cuesta reconocer un pasado no tan remoto en el que existían estas condiciones materiales, muy distintas a las que tenemos ahora, pero en el que el libro y la lectura estaban muy presentes de uno u otro modo. Hoy todos tenemos más fácil acceso al conocimiento, no solo porque existe esa ventana universal que es Internet, sino porque las redes de bibliotecas y otras infraestructuras públicas lo hacen todo más sencillo. Pero también existen otros estímulos disponibles a un toque de pantalla de móvil e incluso los que nos dedicamos a esto, los libros, cada vez leemos menos porque estamos muy entretenidos con ese aparato que llevamos en el bolsillo y que nos permite acceder a un montón de cosas instantáneamente. Pero creo que una mirada al pasado, como la que hoy he esbozado ante vosotros, aunque sea muy personal, ofrece algunas claves no solo de lo que el libro y la lectura pueden ofrecer, sino de lo que somos y de dónde venimos. El libro y la lectura siguen ofreciendo, yo creo que una serie de puertas y claves para escapar o para mejorar una realidad que es manifestamente mejorable y para diferenciarse y para tener una vida mejor. Primero de todo, me gustaría deciros que los libros no pueden ser ajenos a nadie. Los libros no pueden ser ajenos a nadie porque los libros cuentan historias. Pero es que además todos necesariamente somos narradores, porque todos nos contamos historias. Vosotros mismos, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? Pues probablemente el 80% de la comunicación que tenéis entre vosotros se os va en contar lo que habéis hecho ayer, lo que vais a hacer mañana, la película que habéis visto, los proyectos que tenéis. Es decir, que estamos continuamente viviendo y convirtiendo la vida en relato. Estamos contándonos continuamente historias. Todos somos narradores. Cuando recordamos, ¿qué hacemos? Nos convertimos en narradores de nuestro pasado. Cuando soñamos, ¿qué hacemos? Nos convertimos en narradores también. Por el día vivimos y por la noche nos contamos lo que hemos vivido. No sé si era mi caso. Yo me aburría y me sentía muy desgraciada después de haber perdido aquel paraíso de mis veranos. Pero creo que hay cosas más graves de las que pueden salvarte los libros. Por supuesto, de la ignorancia. La ignorancia, que es algo muy grave. Pero también de cosas peores. Hay un poema precioso de un escritor norteamericano, estadounidense, que se llama Charles Bukowski, que se titula El incendio de un sueño. Bukowski es un hombre muy exagerado también. Era un alcohólico, era un drogadicto, escribía cosas muy misóginas, directamente machistas. Bueno, un provocador. Era un provocador. Su poesía a mí me gusta mucho. Y tiene un poema maravilloso que se llama El incendio de un sueño, escrito a la Biblioteca Pública de Los Ángeles, que era su biblioteca. Un poco el equivalente a esto que os estoy contando, salvando las distancias. Su biblioteca. El día que se incendió, la Biblioteca Pública de Los Ángeles sufrió un incendio muy grave que hizo que se perdieran dos tercios de sus fondos, fondos muy valiosos. Y él, el día que vio en las noticias de ese incendio, pues lo que le salió del alma fue escribir un poema a su biblioteca. La biblioteca que le había cambiado la vida y la biblioteca que le había salvado y de qué modo de convertirse en otra persona. Y él lo cuenta allí. Cuenta que esa biblioteca estaba en su camino. Él pasaba por esa biblioteca todos los días cuando iba a la escuela. Y a veces hacía mucho frío. Y un día decidió que iba a meterse en la biblioteca para resguardarse del frío. Y esa decisión le cambió la vida.